Por fin ahorré y me compré la casa que siempre anhelé cuando pensaba en vencer El sueño de la casa propia y confié así la primera que vi Me aseguraron que estaba muy bien y realizado así mi sueño Sabiendo que ya era dueño de mi casa al abrir un armario Qué mala racha y una cucaracha comenzó la persecución Ante tamaño de sacato, rápido me saqué un zapato La cucaracha creer no puedo Atarme en cuenta, me borde un dedo Pobre mi dedo pensaba yo Y mientras abría un cajón De la mesa del comedor Y qué horror en la mesa estaba Toda comidita con más termitas Comenzó la persecución Y al almacén y compré veneno Puse en la mesa un plato lleno Las termitas en un gesto audaz Se lo comieron Se lo comieron Pidieron más Qué atrevida pensaba yo Y mientras corría un sillón A una mejor posición Y qué espanto, qué desilusión Cuando lo muevo, veo un ratón Comenzó la persecución Comenzó la persecución Una trampa sí compré Y en un rincón la coloqué El ratón me sacó el queso Le dijo gracias, me dejó un peso Qué ratón loco pensaba yo Mientras al sótano bajaba Y con asombro observaba La fauna que había allí abajo Desde los brises Hasta perdices Comenzó la persecución Y los bichitos se reían Mientras yo los perseguía Y ya cansado de correrlos Dice lo más lógico Puse un zoológico ¡Gracias!